¡Detente ahí, joven! ¡Ancianito! ¡Glocos! Hola, muscurrana. Disculpa lo de Glossarix. Se vuelve quisquilloso a la hora de... ¿La siesta? ¡Oh! Parece que tiene el día libre. ¡Ven aquí, canijo! Le voy a llevar esto a... ¡Oh! ¡Oh! ¡He leído correo geno sin permiso! ¡Espera! ¿Qué? ¡Oh, porras! No sé. Me noto muy rara. Tengo tantas preocupaciones y no puedo hablarlas con mis padres. Creo que no puedo hablar con nadie. Oh, sí que puedes. Puedes hablar conmigo, ¿no? Sí. Sí, es lo que hacemos los novios, ¿no? Escuchar. Sí, soy todo oídos. Técnicamente soy todo ojos. ¡Ja, ja, ja! Habla conmigo. Es que... ¡Starr! ¡Muscurrana se ha ido! Vale, entramos, saludamos y nos vamos pronto porque esta tarde tengo esa fiesta de escuderos reales. ¡Ah! ¡He cogido el ramo! ¡He cogido el ramo! ¡He cogido el ramo! Dime, ¿qué clase de fiesta es esa? Es el... ¡Día de las aves! ¿De las aves? ¿Existe eso? ¿De las aves? ¿No lo dice la invitación? ¡Starr! Soy un escudero de miaun y no tengo tiempo para leerlas. Parece una fiesta de lavar niños. ¿Qué? Sí, pone ducha de regalos. ¿Será que alguien va a tener un bebé? Pues va a tener un bebé sucio, ya que van a darle una ducha. ¡Marco! ¡Hola, mamá! ¿Qué? ¿Quién va a tener el bebé? ¿No se nota? ¡Mamá! ¡Vas a ser... ¡Mamá! ¿Cuándo ha pasado eso? ¡Ojo mientras estabas en miaun y vas a ser el hermano mayor! ¡Dile hola a tu hermanito Marco Jr.